Eje social, educación. Se ha brindado apoyo a las instituciones educativas para crear nexos de alianzas estratégicas con universidades como la Francisco de Paula, Santander y la FES, alianzas que permitan el crecimiento académico a nuestros estudiantes. Fortalecimiento del PEI de cada institución educativa. Desde la Administración, se ha brindado apoyo en un 50% en el acompañamiento de la aplicabilidad y mejoramiento de los proyectos educativos institucionales, complementándolos con capacitaciones dirigidas a los docentes y estudiantes. Apoyo a la unidad UAI. Se ha apoyado en un 50% el proceso educativo de la Unidad Integral de Atención a la Población Discapacitada, que se encuentra vinculada al sistema escolar, brindando herramientas que faciliten el proceso de diagnóstico y evaluación. Sostenimiento del convenio con la Universidad de Pamplona. Se ha cumplido en un 75% en el avance del convenio, que beneficia a los jóvenes rosarienses, y aunque se presenta el flagelo de la deserción, la Administración busca estrategias para que los mejores bachilleres accedan a la educación superior, comprometiendo recursos para el sostenimiento del convenio. Mejoramiento del nivel en las pruebas ICFES y las pruebas SABER. Avance educativo cumpliendo en un 50% en el acompañamiento de la aplicabilidad de las pruebas ICFES, brindando capacitación a los estudiantes del último año, y se proyecta el avance en la capacitación para pruebas SABER. Capacitación de docentes. Se han apoyado las diferentes capacitaciones dirigidas a 250 docentes en temas de competencias educativas, salud y sistemas. Se brinda por parte de la Administración, hospedaje y alimentación a los docentes, a ingenieros de la Universidad Industrial de Santander, del programa que dictan el diplomado. Subsidios educativos. La Administración ha brindado 200 subsidios anuales en transporte escolar para la zona rural y urbana, 2.700 cupos para alimentación escolar. Promoción de estímulos con concursos educativos, culturales y deportivos. Se ha brindado la oportunidad a más de 2.000 estudiantes para que participen en eventos deportivos, educativos y culturales, estimulando de esta forma al niño y al joven que diariamente debe enfrentarse a la competitividad social. Suministro de dotaciones a las instituciones educativas. Se incumplió durante los años 2008 y 2009 con la dotación de 5.600 uniformes escolares a los niños más vulnerables vinculados al sistema escolar. Se dotaron 2.400 pares de calzado escolar. Gestión para la obtención de kits escolares. Se gestionó ante la Gobernación la dotación de 3.600 kits escolares para los niños de los sectores más vulnerables del municipio. Gestión para la adquisición de pupitres escolares. Se gestionó la adquisición de 50 pupitres ante la Gobernación y 500 más ante la Cámara de Comercio para ser entregados a las diferentes instituciones educativas y brindar mejoramiento en la calidad educativa. Gestión y adquisición de computadores. Se ha trabajado mancomunadamente con el programa Computadores para Educar y así lograr la adquisición de 146 computadores para las diferentes instituciones educativas y la Biblioteca de la Casa de la Cultura, dotando todo el mobiliario, cumpliendo con las especificaciones técnicas del programa. Construcción de 12 aulas nuevas de clase en el cuatrenio, dándole cumplimiento al 100% y obras que se han hecho en el colegio Luis Gabriel Castro, en la sede principal y en la sede primero de mayo, en la escuela en el colegio San Antonio y en la sede San Francisco, en el colegio General Santander y en la sede de su mismo nombre Santander. Aulas administrativas en el presbítero Álvaro Suárez, dando cumplimiento al 100% de lo proyectado en nuestro plan de desarrollo. Realizar la gestión para la construcción de 5 aulas de clase con el sector privado, de los cuales cumplimos en un 60%, ya que se hizo en la institución educativa San Antonio, en la sede Turbay Ayala. Presentar 3 proyectos de ampliación de infraestructura física bajo la ley 21 en el Ministerio de Educación Nacional. Se da cumplimiento al 100%, se presentaron los 3 proyectos del colegio Luis Gabriel Castro, presbítero Álvaro Suárez y Santander, de los cuales fueron asignados los recursos que serán manejados por la gobernación del departamento y que las obras se iniciarán en el mes de marzo del año entrante, construyendo salones y baterías sanitarias en cada institución. Realizar ejecución de 4 suministros de pintura en el cuatremio para cada institución, 0%. Realizar adecuación de 8 baterías sanitarias en el cuatremio, hemos venido cumpliendo en un 25%. Realizar la construcción y educación de 2 cubiertas en el cuatremio para polideportivos, 0%. Eje social, vivienda. Construcción de 150 soluciones de vivienda. Realmente en el tema de vivienda no hemos podido iniciar nuestros proyectos de vivienda debido a la problemática que se nos ha presentado con la urbanización en Morichal. Aún falta por entregar 13 viviendas por parte del constructor. Mientras tanto, no nos entreguen el 100% de la construcción. Nosotros no podemos radicar ningún proyecto de vivienda en el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente para este fin. Realizar 4 conferencias informativas en el proceso de construcción, hemos cumplido en un 25%. Entregar materiales para el mejoramiento de 150 viviendas en lo urbano y lo rural, hemos cumplido en un 40%. Elaborar un estudio de consultoría de viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, hemos cumplido en un 100%. Obtener 40 subsidios para la compra de vivienda usada para la población desplazada, hemos cumplido en un 5%. Gestionar la asignación de 50 subsidios para la construcción de vivienda en sitio propio, no hemos podido cumplir. Terminar las obras de urbanismo y eléctricas del proyecto de vivienda en Morichal, cumplimos en un 100%. Titular de manera gratuita a 800 predios del municipio, vamos en un 50% de cumplimiento. Implementar un programa anual de actividad física saludable, cumplimos en un 75%. Creación de 8 escuelas o unidades de formación deportiva, en un 63%. Suscripción de un convenio anual con universidades para la preparación y formación de monitores y entrenadores, cumplimos en un 75%. 4 actividades anuales, deportivas, recreativas y de esparcimiento, un intercolegiado anual, un intercolegiado de clubes anual, un festival de clubes anual y juegos interescolares anual, vamos cumpliendo en un 38%. Construcción de dos escenarios deportivos, vamos en un 25%. Estudios y diseños del coliseo cubierto, estamos en un 100%. Mantenimiento de 16 escenarios deportivos, recreativos y esparcimientos mejorados, en un 44%. Legalizar y titular cinco predios pertenecientes a escenarios deportivos, 20%. Estudios y diseños para remodelación del estadio, 100%. Aquí queremos resaltar la gestión que se ha hecho a través del gobierno nacional y departamental para la construcción del coliseo cubierto que se inician las obras en el mes de enero del año entrante y la remodelación o construcción de nuestro nuevo estadio, que será para 5.200 personas cumpliendo las especificaciones técnicas de un estadio normal. Esto a través de lo que se hace para los Juegos Nacionales y que se debe tener listos los escenarios ya para dejarlos en el 2011, porque los Juegos se van a hacer en el 2012. Dentro de la legalización y titulación de predios, resaltamos lo que se viene realizando y la gestión que se está haciendo para la compra y la legalización de los terrenos del barrio San Martín, como es la cancha, el polideportivo, la estación de bomberos y la misma institución educativa que se encuentra allí, que es la Escuela San Martín, de donde se está trabajando y si Dios nos permite, en el 2010 estaremos haciendo todo un complejo deportivo en este sector. Igualmente quiero resaltar esa labor que se hizo con los presidentes de juntas comunales, más exactamente Asojuntas, que participaron en los Juegos Comunales, unas directrices que a través del Ministerio del Interior se dieron para llevar a cabo estos Juegos, de donde el municipio de Villa Rosario fue uno de los primeros que los inició y que realmente fue un gran espectáculo deportivo y dando diferentes modalidades. Obviamente no estaba incluido el fútbol, pero Villa Rosario por excelencia es futbolero y nosotros en nuestros programas teníamos reiniciar nuevamente con los Juegos Interbarrios. Esto conllevó a que hiciéramos solamente un paquete y así poder, para que la gente participara, que los presidentes comunales participaran y fue todo un éxito estos Juegos que vienen direccionados a través del Ministerio del Interior y de Justicia.